Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Level Up y para ello me acompaña Francis, la autora de lo que estamos presentando y bueno para acá este vídeo, a ver cuéntanos qué ha pasado aquí, qué veis distinto. Qué veis distinto, pues que Diego se ha pelado. ¿Qué era eso? No. ¿Ah no? Pensaba que era eso. ¿Qué puede ser? Que me he hecho la trenza. ¡Ah! Que tenemos nueva pared, nuevos fondos para los vídeos próximos. Mira qué chulos todos. Y las cartas. A ver, porque bueno ya sabéis toda la historia que antes del confinamiento, yo sé que la saben, lo que pasa es que es verdad que se les puede haber olvidado porque hace tantísimo tiempo que bueno, antes del confinamiento aquí estaban las estanterías llenas de juegos de mesa que era el fondo de cada uno de los vídeos, pero bueno hubo el problema de la humedad que ya lo sabéis también si habéis visto vídeos anteriores y entonces pues Diego tuvo que hacerse el fuerte, subir todas las estanterías arriba, en fin, en el otro cuarto donde a veces también grabamos. Y bueno esto es verdad que se quedó muy desangelado. Luego vino, vinieron los vídeos en los que había mitad pared azul, mitad pared blanca porque la humedad se había, bueno se había arrepellado y todas esas cosas que tienen que hacerla. Y hubo saliendo algún monstruo de ahí, de la pared. Entonces bueno luego volvió a estar la pared azul y ya atrás. Y luego también en la pared azul con pegatinas. Con pegatinas porque es verdad que bueno estábamos en proceso de ver qué hacíamos con la pared. Estábamos más o menos haciendo ahí un boceto. Esto cuando, ¿qué pasó? Pues el COVID-19, vino a hacerse protagonista de nuestras vidas por desgracia. Y bueno, lo que todos sabemos, estuvimos confinados y demás. Y bueno, pues la verdad es que la pared se quedó ahí con las pegatinas, esparadrapo de ese, no esparadrapo, es cinta adhesiva de esa de pinto. Se quedó ahí pues... Con las marcas, con las medidas donde tenía que ir cada cosa. Exacto. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que luego, como sabéis, pues hemos empezado a hacer no vida normal ni mucho menos porque seguimos confinados, pero a vernos, al menos. Y empecé a venir ya a grabar y todo eso, todo eso, un largo proceso, aunque se cuente rápido. Ha sido muy lento. Y ya, ¿cuándo fue? Este fin de semana fue en plan, bueno, vamos a hacer la pared. Y bueno, estamos a martes y ya está. Ha sido rápido en realidad. Así que nada, nos pusimos el domingo, fue el domingo, ¿no? Bueno, no sabemos cuándo se va a subir esto, pero fue el domingo. Sí, no sabemos. Estamos hablando de los días. Sí, estamos hablando de la realidad. Nos pusimos el domingo a empezar a dibujar en la pared y tal. Y bueno, pues lo acabamos de terminar. La idea es dejarlo así, de todos modos, pues no sé. Cualquiera sabe. Pero bueno, la idea sí es eso. Rincón de jugones, el logo en medio del canal. Y ahí hemos puesto unos dados para animar un poco el cotarro. Y aquí unas cartas con el icono del mipel. Así que nada, hemos contratado una empresa de pintores para que vinieran a hacer el diseño y demás. No, lo hemos hecho todos nosotros. Ella, ella. ¿Vale? Y... no, tú también, los dos. Y yo le he ayudado un poco. Y bueno, este es el resultado. No somos profesionales ni mucho menos. Pero bueno, pues por ahí nos dijeron en un directo que hicimos en Instagram cuando estábamos pintando esto. Así podéis ubicar cuando se ha hecho esto. Nos dijeron que lo que importa es lo que hace uno o algo así, como que tiene más valor. Entonces, bueno. Pues a lo mejor no está muy profesional, pero está hecho por nosotros. Pero está súper guay. O sea, está... yo lo veo y cada vez que paso por aquí y veo el logo, está súper, súper guay. Así que... Así que bueno, hicimos un vídeo largo conforme se va pintando. Así que iréis viendo imágenes, imagino, en el vídeo de... pues eso, de cómo se ha ido pintando el... la pared... Esperáis vuestros trucos con las pocas herramientas que ha tenido. Sí, sí, porque herramientas por la pintura, un par de pinceles y... Y luego si cogimos un metro para medir del logo a las cartas y de las cartas... Realmente yo lo había pedido con el código de barras del bolígrafo, del rotulado ojo negro fino. O sea, que estaba tomadillo. Eso es, eso es. Así que nada, pues level up. Aquí en el estudio creo que queda guay. El fondo no es una lona, es la pared y la pared pintada. En la pared. Date un cabezazo a ver. Para que se note que es la pared. La pared pintada. O sea, que me parece... me parece súper guay. Y lo de siempre, que nos dejéis en los comentarios que os parece este... Pues este cambio de look en el fondo, ¿no? Sí, bueno. Seguro que habrá gente que le gustaba más liso, gente que no. Pero bueno, pues era por darle, no sé, un poco de... Personalidad. Seña de identidad, sí, sí. Claro, claro. Y por no tener el fondo, pues eso. Pues... Es verdad que hubo gente que dijo que azul estaba muy bonito. Y el azul es mi color favorito, ya lo sabéis. Pero la esencia sigue estando azul. Y bueno, pues nada. Que solo queríamos enseñaroslo. Que, bueno, pues ya está. Es el resultado, este mejor o peor. Y ya está, pues no sé. Se quedará así un tiempo. Luego ya veremos qué haremos con la pared. De momento van a estar así los vídeos. Sí. Ya iremos viendo. Bueno, también haremos algún vídeo, a lo mejor, arriba. Como hacemos de vez en cuando. Con los juegos de fondo. Como tenemos dos habitaciones para grabar. Pues bueno. Por tener diferentes escenarios. También hacemos vídeos en el exterior. En la calle. Eso es novedad del virus. En la terraza. O sea, es que hacemos vídeos en un montón de sitios. Pero bueno. Pues un escenario más. Un nuevo fondo. Y no sé. Dejadnos en los comentarios, pues eso. Que os parece. Si os gusta. Que, no sé. Un poco ese feedback. Y nada más. Ya está. Que ya, bueno. Se irán subiendo seguramente vídeos delante. Y vídeos del después. O sea, que bueno. Pues cosas de la programación. Y bueno. Que ya está. Que nos vemos en el siguiente, ¿no? Sí, bueno. Que nos pueden seguir por las redes. Bueno, y le podéis dar me gusta al vídeo. Aunque sea por el trabajazo que hemos hecho. Sí, sí. Si os gusta más o menos esto. O al menos hemos sido originales. Originales no hemos sido. Hemos puesto lo que había que poner. Pero está bonito. No sé. Pues le podéis dar un me gusta. Para que nos pongamos contentos. Y volvamos a cambiar la parís breve. Y nos podéis seguir, sí, por las redes sociales. Si no, no seguís ya. Que, vamos, yo no lo iba a decir. Porque sé que nos siguen ya, seguro. Que os las vamos a dejar aquí. ¿Vale? Que son R de Jugones en Twitter e Instagram. Y Rincón de Jugones en Facebook. Para que nos sigáis. Y, por supuesto, dadle a la campanita. Y a suscribiros y todas esas cosas en el canal de YouTube. ¿Vale? Aquí donde estamos. Para que os lleguen todas las notificaciones. Y todas las novedades en cuanto a la pared. Y al resto de cosas. Nada. Que nos vemos, gente. Thank you.